El tema de algunos jueces, juezas, que han puesto en libertad a verdaderos presuntos responsables por cuestiones técnicas. Imagínense que una juez puso en libertad a la hermana de la esposa del Grillo. Sin duda que nos mueve a dudas sobre la participación de esta autoridad judicial en los criterios subjetivos que se arroga para tomar estas decisiones. Liberó a una delincuente de alto nivel. Yo soy un convencido de la autonomía del Poder Judicial. Soy un convencido y respeto mucho todo el conjunto de decisiones que toman porque revisan la legalidad del ejercicio de autoridad. Esa es su función, pero sin duda que no se puede seguir así permitiendo sin revisar la conducta de quienes imparten justicia para liberar a delincuentes. El trabajo que se hace desde los esquemas de seguridad pública para detener todos los días a delincuentes es riesgosísimo. Por eso hay que hacer una reforma al sistema de justicia. Por eso hay que hacerla. Para no seguir viendo este tipo de cosas.